En es la mañana de Federico, crónica rosa. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Bueno, antes de acercarnos al... Yo creo que se van a casar el 14 de febrero, ¿no te parece Carmen Jara? ¿Quién? Qué obvio. Hombre, Griñón y Doña. Ah, pues me parece muy bien. 14 de febrero, dice que están pensando en febrero, el día de San Valentín. Claro, claro. Ella es monísima, yo creo que tiene la misma línea estética, quiero decir, facial. De Carla Bruni, y por lo tanto es guapísima. Sí, es guapa, sí, es guapa. Y tiene una línea de modelo y tal. Ahora, él le da el piquito como un pajarito, como dos periquitos. Es una cosa muy clásica. Un currucucú paloma. Es un piquito clásico. Bien, pero el currucucú yo creo que va a ser en febrero. Ahora bien, para quedar bien, ya llegados a cierta edad, porque ya él es maduro, o sea, tiene 80 años. Y tiene que oler bien. Exactamente. Porque es muy atractivo. Es fundamental, fundamental. Entonces, IAP Pharma. IAP Pharma. Tenemos aquí nada menos que 150 mililitros de excelente aroma, pero no solo tenemos uno. Hay hasta 64 olores que podemos disfrutar en las farmacias por menos de 10 euros. Y que nos garantizan, además, que nos van a durar durante todo el día, porque su base es de perfume. Se llaman IAP Pharma y, como digo, están en las farmacias. Tenemos 64 aromas a nuestra disposición para disfrutar y para regalar, que en estas fechas yo creo que es muy importante. Bueno, vamos a ver, Charles. Charles, tú como ves, va a Carlos Falco, o sea, a Griñón, y dice, desde luego no nos vamos a casar antes de fin de año. Hombre, es que ya estamos en diciembre. O sea, sería muy difícil. No dieron muchos datos, ¿eh? Yo creo que está detrás un cheque de la revista. La exclusiva. Vamos, porque presentas el libro, no haces corrillo con la prensa, no quieres hacer muchas declaraciones, dándolo de siempre. Que bien estamos y que felices somos. Y de ahí ya no sacas más. Igual que el otro día, en la cena de la revista Vanity Fair, que estaban ellos dos, y en la mesa de al lado estaba Isabel con Mario. Y entonces, claro, pues le preguntamos, bueno, que está Isabel, él no quiso entrar al trapo en ese sentido, y en cambio Mario, delante de todos en el corrillo, dijo, no nos casamos porque ella todavía no me está diciendo el sí. A ver, ¿te quieres casar? O sea, que Mario está totalmente abierto. Pero Mario, hombre, Mario está sorgado. Pero Griñón está callado, 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 y yo personalmente pienso, pues porque ya está la exclusiva cerrada y el cheque firmado. Y ayer ocurrió eso en el Clus siglo XXI. Mario desde el minuto cero, o sea, no ya el uno, sino el cero, ya le propuso matrimonio a Isabel. Isabel siempre lo ha dicho, que ella no necesita casarse, que está fenomenal así, que ya se ha casado, y que son los hombres siempre los que le han pedido casarse. Bueno, esto es lo que dice ella. Oye, alguien que no necesita casarse, que está casada siempre, es una cosa sorprendente. Una cosa sorprendente. Y además que lleva tres maridos, va por el cuarto, pero ella no necesita casarse. Un momento. Isabel Preissler es la Preissler Sociedad Limitada por sí misma. ¿Dónde vive Mario? En casa de Isabel Preissler. ¿Dónde vienen los hijos? A casa de Isabel Preissler. Preissler es el centro del huracán. Pero eso que tiene que ver con lo de la boda. Y entonces, quiero decir, que ella se casa o no se casa, que lo hace por él, porque él hace... ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, él es de otra tradición, de otra generación. Y para él es importante casarse. Ella no se ha casado nunca. Como diciendo, y para él es importante casarse. Por sociedad, por lo que sea. Se casará. Para Isabel debe ser una fortuna encontrarse a Carmen Duerto. Es maravillosa. Porque le cuela las trolas del tamaño del peñasco de... Para eso hablo con ella, para que me lo cuente. Si no, yo me lo invento. Pero vamos, que un día te va a contar que la Sierra de Gredos está en Argelia. Y como está en Argelia, ellos la ven desde su casa, y te dirá, desde nuestra casa, vida favorita, y ella se lo creerá. Se cree cualquier cosa. A ver, el mundo no cambia. Esto no es una ciclogénesis expansiva. No, no, el mundo cambiará en algunos sitios. En Teruel no cambia. Bueno, yo esto con respecto a esto. Luego, griñón no huele a nada. Porque cuando he estado con él, no es de esto que tú recuerdas el olor. Porque yo recuerdo muchos olores. Yo tengo mucha memoria de olor. Es muy mal gusto. Un señor no puede oler así a distancia. Sí, 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 perdón. Un poco sí. Los hombres te besan y te dejan ahí su presencia. Hombre, depende de cómo te besen y cómo te dejen. Y a mí eso me gusta. Bien, dejemos ahí esa reflexión olfativa. Esta doña es muy dulce. Además, ellos ya consideran que son pareja, porque ya hicieron su unión de hecho. Hombre, son pareja de hecho. Hombre, son pareja de hecho. Hombre, son pareja de hecho. No, pero que ya lo firmaron de hecho. Que lo firmaron de hecho. Que eso ya para ellos es importante ese vínculo y eso tal. Luego, que puede... Que firmaron, que es lo que firmaron exacto. Nada, ser pareja de hecho. Ser pareja de hecho. Eso no es nada. Por eso. Que tiene la comunidad, que reconoce más cosas o menos. Bueno, pues entonces, o es un matrimonio civil o no es un matrimonio. Eso de, hemos firmado que somos pareja de hecho. Es como si ahora vamos, Isabel y yo decimos, somos pareja de hecho desde hace 18 años. Pasamos una gran cantidad de horas juntos y además queremos lo mejor, el uno para el otro y el otro para el uno. A que podemos firmarlo. Pero no nos ata. Pero eso no va a dar. Eso sí, eso sí. Nos metemos en un lío. Ella con su marido y yo con mi mujer. De aquí te espero. Pero por firmar, podemos firmar. Y con nosotros mismos. Porque qué seriedad tiene eso, hombre. Bueno, pues para ellos es serio. Yo no quería hacerte de menos, Isabel. Yo cuento. Era solo por la... Por eso de igual que publicamos. Mira, me caso con Charles mejor. Mucho mejor. También con Charles llevamos muchos años. Somos también pareja de hecho. Pues sí, claro. Y además así no hay lío. Y siempre estamos como el jasper limpito. Eso, pues firmamos y tal. ¿Qué os digo? Y además él es buen partido porque tiene la casa y la calle esterrano. Muy bueno y con su polvo en esto. Me encanta la casa que tiene. Oye, si a mí me echan de la mía, me voy al pisito de Charles. Tan ricamente. Eso sabe don Federico que es de usted. Él en su guardilla, yo en la mía. ¿Estáis sacando las cosas de él? No, estamos sacando nada. Porque no estamos hablando de vuestra situación. Estamos hablando de Griñón. Oye, ya que hablamos de nuestra situación, no nos interrumpas. No, no. Que estamos hablando de nuestra situación. Es que mira Carmen, tú tienes una dificultad. Es que tú empiezas a hablar de alguien y escribe el Quijote. No le haga nadie. Perdón, pero si no puedo decir nada. Te hace el programa ya sola para ella. Sí, dejémoslo ahí. ¿Ester Doña qué aporta a la pareja? Un perro. Un perrito y además pequeño. Y Marqués de Griñón, ¿qué aporta? Hijos. La bodega que tiene y los vinos, ¿qué? Hijos mayores que esterdoña. Analicemos la situación. Pero vamos a ver, Ester Doña aporta, que es una señora estupenda. Oye, maravillosa. Y hace que un señor que ha cumplido 80 años de pronto piensa que va a inaugurar el universo. Es fantástico. ¿Te parece poca aportación? Eso es como don Federico, como en Andalucía, cuando los padres no quieren que se casen alguna con él, cuando dicen las madres, ¿tú sabrás con lo que carga? Sí. Claro, como diciendo. La dote, eso está muy viejo ya, Carmen. La dote es ella. El conflicto que se genera, porque ella va sola al matrimonio con este perro, nada más. Y él va con unos hijos, que además son mayores que ella. Ahí puede haber un conflicto. ¿Recordáis Duquesa de Alba? ¿Recordáis Duquesa de Alba? Estás como un cerro, perdona que te diga cariñosamente. Oposición. Vamos a ver. Griñón, los hijos, hace que se le emanciparon, se le han emancipado hasta las esposas. Como se supone que los de Alba también. Por supuesto que no, pero vamos a ver, se le han emancipado. Lleva en un negocio que tiene muchas dificultades, como es la viticultura española, muchas dificultades, y que tampoco es que esté nadando en millones, o sea, no es Amancio Ortega. Que no lo está, porque si no no haría exclusivas con él, ola. No es Amancio Ortega. Pero, ¿qué aporta esta chica? Pues que es muy joven y muy guapa. Claro. Ya está. Y a los 80 años, pues se ha hecho un Vargas Llosa. Le apunta vida. A los 80 años, tener a una señora de treinta y tantos, pues imagínate tú, si no aportas, madre mía, en mi vida. Ella le mira como si acabara de descubrir el Mediterráneo, el Atlántico, el Pacífico y el Índico. O sea, todo a la vez. Y él le escribe unas memorias en las que, lógicamente, no se puede acordar de nada. Porque, como tiene que vivir con la joven, no se va a decir de verdad, memorias de ultratumba. Sí, habla de su tercera mujer. Entonces, memorias de ultratumba, yo voy a acordarme lo que me hizo Isabel. O sea, voy a contar de verdad cómo viví yo lo de Isabel y Boyer. ¡Qué charrana! No, no, no. Lo mejor de todo esto... En realidad, así se venderían. Y además, a Esther estoy segura de que no le importaría absolutamente nada. Ni a Reigles. Y a Presley tampoco. A ella tampoco. Bueno, y además, Boyer ya está muerto. Y a la Suiza mucho menos. Ya a Fátima también. Bueno, a ninguno. Pero, pero, como queremos inaugurar el mundo a los 80 años con una señora tan mona de treinta y tantos, treinta y pocos, bueno, pues entonces no nos acordamos de nada. Pero es como Teresa y Bigote. Es un caso relativamente parecido, ¿no? Oye, en este caso, el doño es un poco más mayor, ¿verdad?, que la doña. Sí, sesenta y ocho. Nosotros descubrimos... Sesenta y ocho y treinta y cuatro hay cierta diferencia. Vamos. En septiembre descubrimos, en el GTS que dirige Isabel, en La Razón, descubrimos lo de las memorias, que Griñón estaba escribiendo las memorias. Pero lo mejor de todo esto es que Esther Doña era la transcriptora. Él dictaba y ella transcribía. Con lo cual es genial porque estás recibiendo de tu novio... La taquimeca. De toda la vida. Y ella cambiaba algo. Y tú puedes siempre intervenir y decir, Isabel, esa bruja. Esta que le mal... Pero no, pero no. No lo hizo, porque ella es muy dulce, es encantadora, no sabes qué bien... Bueno... Que no lo sé, lo sé perfectamente. ¿No ves que yo he visto a Isabel cuando se casó, cuando se ligó con Boller? No, hombre, yo digo Esther Doña, que es maravillosa, que es un poco así, dulce. Y yo también. Que no me entiendes. Yo no sé qué hacer para arreglarle. Yo creo que tiene un problema de oído. Sí, 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 de oído. Gáez. Gáez, o sea, tienes que ir a Gáez. Venga, señores de Gáez, me pon... Sí, precisamente te he dicho que sé cómo es Esther Doña, porque he visto a Isabel de joven. No va a mejorar esa prestación. Imposible. No. No. O la iguala o la supera. No, no, no. Ni la igualará ni la superará jamás. O sea, lo de Isabel era una cosa... Una obra maestra. O sea, pero no al novio, a todo el mundo. Que sí, que sí. Te escucha con una atención, con una admiración, con un punto de sorpresa y algo de gratitud, pero de gratitud eterna. O sea, que vamos, uno es tan contento, o sea, dices... No, no, esa sí. Esa sí. Esa sí. Esa sí. Pero lo hace con todo el mundo. Lo hace, hay que decir, y en honor de Isabel, por eso es la reina de corazones, que lo hace también con el servicio, con la gente que trabaja, que va a un dentista, se acuerda del nombre, saluda a la de la recepción, que esa es lo que tiene que... Por eso Esther Doña tiene mucho que aprender. Ahora, la base es que ante el Señor Poderoso, es una sensación de... es como al pastorcillo de mi pueblo manco, que se le apareció la Virgen. Pero a ti como hombre eso te gusta. Le pidió torta, y dice, pero es que soy manco, dame torta. Pero a ti eso... Y entonces el pastorcillo mete, pum, y sacó la mano y dice, ¡pah! Tengo 35 años. Y era 80. Sí, pero esa sumisión... Pues eso es lo mismo, es el milagro de la Virgen de Doña. A mí me interesa mucho esa sumisión a ti como hombre, Federico. ¿Te gusta? A mí no, pero yo soy de Teruel. Pero al 99%... O sea, solamente los de Teruel no. Al 90... No, a la mayoría de Teruel también le gusta. Ah, también. Pero yo soy yo. Pero a todo el mundo le gusta que le halaguen y que le escuchen y... A mí no, a mí no. Te repatea. No, a mí yo tengo esa patología. Si hables de una relación además... Pero en la relación, cuanto más años tienes, más agradeces el halago. Sí. Sobre todo porque en España las mujeres machacáis mucho. Ah, sí. Entonces cuando llega alguien con un toque oriental que te mira, no te reprocha nada, luego te la puede hacer por la espalda, pero de frente siempre es... ¡Ay, mi amor! Y tal, y esas cosas... Pues oye... Y te envuelve de tal... Pero vamos, es que estás acostumado a la tralla, tralla la mamá, tralla la señora, tralla los hijos... Entonces claro, llega alguien y te hace un poquito de nube de algodón y dice... Es verdad. Oye, miénteme, miénteme... O sea, que en el fondo también, como hombre, también lo entiendes. No, yo lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que no lo he vivido nunca y creo que me moriré sin vivirlo por mi carácter. Porque no soporto el halago. ¿A qué no? Porque desconfío. Estoy harto. Pero el 99%... Sí que sí. Sé que funciona. Y es como el bolero. Miénteme, que me hace tu maldad feliz. Si es por aprender. Ya está, pero dice... Y qué maldad, dice el bolero. La vida es una mentira. Vamos a hacer una pausa. No teme más. Que me hace tu maldad feliz. Vamos a hacer una pausa. Vamos a tomar Rebidox. Eso es. Mira, hombre, a los 80 muchos Rebidox. Hablan de lo que hablamos. Y ella también, porque cuando uno se ha operado algo, necesita mantener siempre eso elástico. Que compartan blixter. Eso es. Sí, señor. Bueno, pues Samuel Martín Vázquez es el experto. Bueno, profesor Martín Vázquez. Buenos días a todos. Hoy os traigo... Bueno, pequeñas puntualizaciones, Federico. Así, cóctel de noticias. Laura Matamoros, blojera en hola. ¿Qué me dice? Deja la revista Semana. ¿Os acordáis que decía Dani Carander el otro día? ¡Finchaje! Claro, lo de Susana Uribarri ha sido el primer paso de Susana y se la lleva con su tía Mar. No sabemos nada de Dark, ¿verdad? Nada. Y es que cuando... No, Daric está... Susana Uribarri, me acuerdo. Dark. Yo creo que... Si está Rosa Belmonte, dice... Volvió a Polonia o de donde fuera. No, yo creo que está por aquí. Está por aquí. Está por aquí. Si no sé quién nos dijo el otro día. No sé si fue Paloma Barrientos o quién, que se lo había encontrado por la calle. Y que era impresionante. Seguía siendo impresionante. Ha engordado. Yo la última vez que le vi ha engordado. Pero vamos, sigue siendo un señor estupendo. Como se dice en Madrid, un fachón. Un fachón. Un fachón. Y luego, también dentro de nuestro cóctel de noticias, las declaraciones ayer de La Trinca. Federico, ¿te acuerdas? De los famosos productores contra Belén Esteban y contra Carmen Martínez Bordiú. Por Dios. Resulta que les hacen una entrevista en una radio catalana. Por todo lo que han trincao. Bueno, pues... Porque son separatistas en Barcelona. ¿Cuándo esto dónde va? Trinco centralistas en Madrid, etcétera. ¿Se llaman así por eso? La Trinca, no, pero la verdad es que se veía bien. Bueno, pues resulta que ellos estaban al frente del programa Mira Quién Baila, eran los productores. Y entonces, han dicho cosas que creo que deberían quedar en lo privado. Que Belén Esteban no se presentaba nunca a ensayar. Que tuvieron que crear un premio especial para ella, porque entendían que, claro, el público la adoraba. O sea, que confiesan que estuvieron prevaricando, engañando al próximo, estafando a los espectadores. Bueno saber que son unos estafadores. Efectivamente. Y luego... Porque el que estafa ayer, puede estafar hoy y mañana. Ya ves. Y aparte, oye, que Belén Esteban puede ser muchas cosas, pero Belén Esteban es una persona que es arritmica y ganó. Pero ¿quién la llevó al programa? La Trinca. Pero acaban de confesar que la llevaban. Hombre, naturalmente. Y vamos a ver. Y era tan importante la presencia de esta mujer, siendo lo que fuera, que le tienen que crear un premio porque la gente lo pide. Pero a mí me asombra que estos, muchos años después, ahora... Pero espera, peor es cómo han tratado a Carmen Martínez Bordiú. Dicen, no queríamos a la nieta de Franco en nuestro programa, pero nos la impuso Televisión Española. Y dice, y para vengarnos, en una de las galas le pusimos un traje de leopardo muy ajustado para que se le marcaran las lorzas. Y encima le hicimos bailar el cha-cha-cha que moviese bien el culo. Es decir, es esta línea de humor y la blasfemia. Esa línea, pues eso, el Buenafuente, la Patulea Infecta, es la línea TV3, la que manda. Sí, ahora diciendo esto. Ahora, estos son antifranquistas a posteriori. Esto es lo que decían, que esto es una cosa fantástica, que decía un ministro de Franco, en medio, entonces ustedes, claro, en la dictadura, dice, es que éramos liberales reprimidos. Y se reprimieron tanto que los hizo ministros, el dictador, o sea, esta gentuza, eso es lo peor. Pero eso es Cataluña. Cataluña es la corrupción total. Primero la intelectual, por supuesto la moral. Viene la económica y naturalmente la política institucional. Eso es Cataluña. Ahora, diez años después, dicen que como era la neta de Franco, se le pusieron las narices. ¿Por qué no las rechazasteis? Por dinerito, porque se había... Y ahora, años después, dicen, uy, pero en cambio le hicimos la vida imposible poniendo un bastión ajustado, porque os daba más audiencia. Tengo que haber buen ser. Seguro. Qué gente, qué clase de gente. Esta gente, estos son los, pues como toda la patulea, los Sardá y compañía. Si es un género, que es un género muy de allí. Pero no... El Jeta de Barcelona, que se hace millonario en Madrid. Pero no renunciaron, yo creo, al dinero que cobraron por las audiencias. No, no han renunciado nunca, no. Eso es para buenas obras. Eso es para buenas obras. Pues eso es infecto. Las declaraciones del que ha declarado... Pues eso es lo que son. Un infecto. Por cierto, ayer apareció el Padre Ángel con Pablo Iglesias. Ya, lo he leído, sí. Yo lo tengo, lo vengo diciendo. Ayer que habíamos conseguido... Que no hay manera, que no hay manera, si tú te llevas bien con todos, es que eres el diablo. No, no, eres diablo. Si tú te llevas con Sor Lucía Caram, es un rapiezo comunista, peronista, separatista, catalana, que hasta la paella se la adjudicó a Cataluña. Ahora viene a trincar a Madrid, se pega al Padre Ángel para hacer como que es monja, es una mesa camilla, que no puede ser una monja. Pero si fuera una monja a Misiones, a Argentina, que hay mucho que convertir. O sea, no. Se queden aquí a tinta. A dar un trabajo al Padre de Chenoa. Y con Pablo Iglesias. No, hombre, no. Que le busque, que trabajen los de Podemos. Claro. Que le van a conseguir otra vivienda de protección oficial. Le van a meter en algún sitio de ocupas. Sí, claro. O sea, yo no me puedo creer que alguien sea bueno si está con la petarda esta y con el petardo otro. O sea, imposible. Imposible. Yo luego tuve una pelea con el Padre Ángel. Y luego lo que pasa es que luego es tan simpático y tan cariñoso que al final bajas a guardia. Pero de vez en cuando me acuerdo. La primera pelea la tuve cuando él hizo el rendezvous con Setién. Y fue en el ascensor de la copa. ¿Te acuerdas cómo se movían? Sí, 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 precioso. Bueno, bueno, bueno. Le dije, usted va a ir al infierno. Y si no hay infierno, irá debajo del infierno. ¿Qué le dijiste es eso? Hombre, pero por supuesto. Y se lo vuelva a los días. ¿Qué punto, punto, punto tienes? No, no. Pero vamos a ver. O sea, es que allí estábamos curtidos en todo. O sea, allí nos rodeaban. Lo mismo los de la esquerra, los antropóides de la esquerra, que los fans que no nos dejaban salir. O sea, allí estábamos siempre rodeados. Y esta señora y ellos nos quedamos un día con amenaza de bomba. Sí. Ella y yo, por eso somos una pareja de hechos. Valientes. Muy fuerte. Sí, son unos valientes. Obligaron a irse hasta Maite Toribio. Y os quedaste vosotros. Llegó el jefe de técnicos, nos quedamos nosotros, porque Maite dejó emitir y nos quedamos solo Isabel y yo, en todo el edificio de la COPE, que lo desalojaron. ¿Pero por qué hicisteis eso? Por valiente. De aquí no nos mueve ningún tío que nos amenace de bomba. Bueno, yo lo entiendo porque eres de Teruel, pero Isabel, tú eres de Madrid, pero vamos a ver. Isabel tiene lo que hay que tener. Pero con un par. Pero si se habían encadenado también allí en la puerta, si es que nos han hecho de todo. Nos han hecho de todo, pero que a nosotros no nos mueven de allí. Si yo estaba allí también, yo estaba en carne allí, claro. Es que nos han hecho de todo. Nos han hecho de todo, pero a nosotros, ¿qué nos van a mover? Podemos analizar esto. Una amenaza de bomba. Primero vamos a hacer una pausa. Bueno, eso tampoco tiene mucho análisis. Bueno, a Egon, recordemos, a Egon, porque vas allí, vas a Cataluña, paraíso de la trinca y de los trincones. Entonces va este Vitolo, jugador del Tenerife, a Gerona y no lo atienden. Qué fuerte esa historia, eh. Solo atienden y se tiene que ir porque solo atienden en catalán. Muy bien, es que de verdad, eh. Bueno, ese es el género. Bueno, pero si fuera de Egon, hay empresa privada, 39,95 al mes, habitación individual, no tienes que aguantar a ninguna trinca ni ningún mamarrache. Y el seguro dental incluido, que es muy importante en los días que comen. Es muy importante, porque además, si no, hay que sonreír. Es que todos los niños de hoy en día tienen unas bocas. La parte más inteligente de la teoría política de Luis Herrero es esta frase, es oriental, pero la hace suya, sonríe al enemigo hasta volverlo loco. ¿Ves? Os lo dije que Leticia lo iba a hacer en Portugal, y no me creíais. Y se ha pasado todos los días, venga a sonreír. Bueno, pues te digo una cosa, a mí me parece que han estado muy bien. Han estado fenomenales. Igual que en Barcelona estuvieron lamentables, en el Ola han estado y tal, cuando están bien... Les he visto bárbaros en Portugal. Han estado muy bien venidas. Ambos, ambos, estaban muy bien. Sonrientes, bien complacidos, como agradecidos. Como tiene que ser. Y mamá Pato, una de las novias de Pablo Iglesias, el amigo ahora del Padre Ángel, pues que se negó a aplaudir al rey. Ah, bueno, pero eso ya lo hacen siempre. No, perdona, no, no lo hacen siempre, pues hay que echarlos del Parlamento. Claro. O sea, esta gentuza hay que echarla de la vida pública. Sí, sí. Porque encima cobra del dinero de todos. Pues esta es la amiga de Estrasburgo que tenía Pablo Iglesias. Y él le llamaba mamá Pato. Él era el patito. Sí, lo cobijaba bajo su ala. A mí eso me suena a Cari y a todas las cosas. No, no, es la clásica señora mayor, muy corrida, que bueno, pues que, en fin. Ya, desde luego la falta de respeto que hay en el Congreso y todo. Yo, en la edad que tengo, yo no he visto eso, de verdad. Nada igual. Pero la culpa es de la presidenta de las Cortes, que lo permite. Pues sí. Porque eso jamás se ha permitido. Se ha permitido. Se permite ahora, porque por lo que hemos dado esta mañana, que es una exclusiva nuestra, o sea, que las preguntas de estos majaderos, siniestros, y algunos criminales, que son los de Podemos, es que, es que las hace el PP, a Illón, la mano derecha de Soraya, como no saben hacer la pregunta, no saben presentarla, no saben nada, porque son analfabetos totales, son sacamantecas, ocupas, gentuza, bueno, se la hace a Illón, las preguntas que responde luego a Illón, en nombre del gobierno. Bueno, les tiene que presentar en las preguntas, y además la fecha, porque no saben tampoco la fecha en que presentarla. Se la hace el PP, porque el Podemos es un protectorado del PP. Es la coartada para estar siempre en el poder. Es fuerte, ¿verdad? En fin, eso es ni a Illón, ni nada. Pero a Illón es 177, 177. Con el 900 delante, que es gratis. 900, 177, 177. Es la mañana de Federico. Con Federico. Bueno, contadme lo de los Pantojas. ¿Qué pasa en el universo cantora? ¿Qué pasa con el Tito Agustín? Porque es el centro de todas las polémicas. A ver, a ver, Carmen, que tú conoces esa familia. Pero dicen ahora que Agustín, él... Pero si Agustín no se mete en nada, ¿no? Bueno, o sea, metían todo. Pero por detrás de Bambalina se hacía y deshacía. Pero se ve ahora, ahora ya la revista Isabel, que va feliz con sus dos nietos, porque la otra es muy pequeñita, la de... Sí. Y va feliz, y con la madre de la última mujer de Kiko, que han estado comiendo en Triana y todo, y se ve que es feliz. Bueno, pues al Tito Agustín lo han degradado. Total. Lo han degradado, lo han quitado de... Pero es porque yo creo que... De manager a... Y ahora es road manager, road manager. ¿Y qué más? Ese hermano dice al Pantoja, si es que da igual. Yo no sé lo que da o que le voy a dejar de dar. Triana sería el ROA, el ROA manager. El ROA manager. El ROA manager. El ROA manager. El ROA manager, antes era el manager y ahora el ROA manager. Pero lo que dicen es que ahora su hermano Juan, que no acudió, por cierto, a la presentación donde estuvisteis en el Teatro de Aranjuez, Carlos, no lo hizo porque se ha enfadado con Agustín, han tenido una discusión fuerte, está pensando Juan abandonar Cantora, su pareja ha hecho las maletas y abandona... La mujer de Juan se ha ido de Cantora, que también por otro lado, porque viven todos en la casa allí de la hermana. Porque es muy grande. Porque ya me contarás, claro. Porque en la jaula de qué vive el canario. La gallina de lo por de oro. Hombre, yo creo que para eso está Isabel, su hermana. Había olvidado lo que es ganar dinero, trabajar y todo eso. No, es que... Me había ido de la cabeza. Ahí están todos. Pero es que llevar una tribu... Es que es una tribu. Ni los Brady, efectivamente. No, pero es que bueno, en el gitanerío esto se hace habitualmente. Lo que pasa es que luego, como la vida moderna hace muy difícil esa forma de vida antigua. Y en el XIX tú ves a Lola Flores, cuando hacía estas cosas fantásticas. Lola era Lola, de verdad. Plus. Cuando hace todas las películas esas fantásticas, en que robaba gallinas, y luego la defendía Fernan Gómez, y cantaba Miguel Ligero, y esas cosas. Bueno, pues todavía se podía vivir en el campo como una tribu. Y estaban tres o cuatro generaciones, y las gitanillas no se ponían en pie, y ya tenía mucha gracia bailando. Pero claro, ahora la vida moderna no es así. La gente vive en las ciudades, y si vives en el campo no puedes pagarlo. El campo es carísimo. O sea, es que no hay manera. Del campo no puedes vivir. Tienes que tener algo para vivir en el campo. El campo es una ruina. Pues sería otro más, porque Chabelita ya estaba enfrentada con su tío. Chabelita, por cierto, que saben los oyentes desde la mañana, que es blojera también, en la revista Lecturas, en su entrada de esta semana habla de sus seis tatuajes. Tiene seis tatuajes, la mayoría de ellos en las manos. La mayoría y la minoría. Y dice que el primero se lo hizo un día al salir del colegio con su hermano Kiko. Dice, me fui a buscar Kiko, yo me quería hacer un tatuaje, llamamos a mi madre, y mi madre me dijo, venga, sí, háztelo. Pero, que no me pase, que no me pase. A lo mejor solo se tatúa una peca. Es que tu hija está en eso. Que no me pase, por favor. No, pero, ¿y la minoría dónde la tiene? No, no, dice más. Dice que no se va a hacer más, que su madre se lo ha pedido, por favor. A mí es que lo de los tatuajes a más en las manos... Es que además como van cadenando maridos y novios y tal, igual, tú te empiezas a tatuar. ¿Te acuerdas del Guaynona Forever? Ya te digo. Y esta chica tiene tatuado un 15, si no me equivoco, por Alejandro, por su novio, y en el muslo, amore, no, testa, cabeza, corazón, testa cuore en italiano, porque dice que discuten mucho sobre quién es... Podría haberse puesto testa rosa, que por lo menos es un Ferrari imponente. A mí todas estas cosas me da una pena horrorosa. Es un desaprovechar los elementos, las oportunidades, tremenda, porque esta mujer ha tenido oportunidades y las ha desaprovechado todas. ¿Quién es? ¿Xabelita? Es una pena. ¿Quién es? ¿Quién es justo, no hay derecho. ¿Ha estudiado en buenos colegios? No hay derecho a que lleve esta vida tan absurda. Pues la que ya ha escogido. Pero la que ha querido. Pero la, perdona, la vida que ofrece muchas posibilidades. Pues qué pena que lo desaproveches. En un país como España uno tiene muchas posibilidades. Muchas posibilidades, sí. Ahora, hay que trabajar. Sí. La gente siempre se asombra de cómo funcionan de bien los españoles fuera de España. Oye, porque es gente súper trabajadora. Pero es gente que no trabaja lo mismo en España que fuera. O sea, los inmigrantes, que eran muchos andaluces y tal, que siempre dicen en Cataluña, no trabajan, que no trabajan, claro que trabajan. No trabajan, son los de la trinca. Pero bueno, cuando iban a Alemania, trabajaban el triple. Y no se quejaban. Pues ¿por qué no? Porque es que a Alemania vas a trabajar. Y además, te quejas de trabajar y te miran go si estuvieras loco. Igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos se trabaja, trabajan horas. O sea, trabajan, pero bárbaramente. ¿Y vacaciones pocas? Bueno, 15 días al año y vas bien. Y con suerte. A mí me da una pena rara. Pero luego, la renta, el nivel de vida, pues es extraordinaria. Pero vuelves a España y ya otra vez te amorcillas, te abandonas, te alelas, te atontas, te arrellanas, te abandonas del todo. ¿Y qué pasa? Porque no trabajas, no aprovechas las ocasiones, no te esfuerzas, no buscas, sino que esperas que te vengan a ver y, vamos, está la vida compartida. Sí, el Estado protector. Mira, Chabelita tiene la vida que ella escogió. Sí, pero es una pena. Una niña que con 18 años se queda en Estados Unidos, la primera vez que sale, la cabeza tiene que estar para algo. Y después Kiko, pues Kiko se ha criado en un buen colegio, cuando vivían en La Moraleja, ese niño estaba bien cuidado y entonces la vida que tiene es la que él ha escogido. Pero esa es la pena, que han tenido la oportunidad. Entonces que al final eso, nada, nada, nada. Cuando su madre viva, cuando su madre, si Dios quiere, viva muchísimos años, pero ¿de qué van a vivir ellos? Pues de Isabel, como viven los tres hermanos de ella y todo, claro. Pero como los, como todo el ciclomoedano, que es otra cosa de que viven. Igual, claro. Pues de lo mismo. Pero ¿quién tiene...? Viven de la verdad y de la muerte. Han tenido la oportunidad tremenda de haber ido a buenos colegios, haber tenido una buenísima formación y le ha pasado lo mismo que a Rocidito. Nada que ver, por ejemplo, con los hijos de Julio Iglesias o con los hijos de Rafael. Claro, claro. Que han tenido una magnífica educación y que lo mismo que... La sobrina de Isabel Pantoja, otra que ya está metida también en Sálvame. Pues a vivir de Sálvame. De Sálvame. Entonces, no vengáis después, que no quieren que las nombre o que yo no sé nada, ni que no, no tú estás ahí para hablar. No te tienes que hablar. Yo recuerdo el año que estuve viviendo en Miami, que fui a ver a Rafael y a Natalia, porque teníamos amigos comunes de la familia Canut. Sí, sí, sí. De Nacho y tal, que es un dentista extraordinario y tal. Y es una gente, además, muy guapa y buena gente. Sí, además, es verdad. Bueno, y entonces fuimos una tarde y estaban los hijos de Rafael, estaba Natalia, siempre encantadora, Rafael entraba, salía, como es Rafael y tal. Bueno, a mí lo que me sorprendió es la educación de los hijos, porque los hijos de los famosos suelen estar muy mal criados. Y el hijo mal criado sale muy mal, Froilán. Mal, mal, mal. A lo mejor alguno, por suerte, se endereza, luego elige una novia o encuentra un cura o un amigo o alguien que lo devuelve a la vida, y que la vida gratis no es nada, hay que esforzarse y tal. Estos no. Estos estaban educados por una madre española, como Natalia. Totalmente. Tú hablabas con ellos, y dije, oye, qué bien, que son chicos, no importa lo que pase con Rafael o con Natalia, estos chicos están haciendo una carrera, se están ganando la vida, luego le da uno por cantar y al otro le dará por lo que sea. Pero es gente formal, esa gente sale adelante en la vida. Estos son, estos no son nada. Los tres son maravillosos. Estos, estos, ¿por qué? Porque tampoco han tenido una educación. No. Porque Isabel estaba cantando o durmiendo o lo que sea. No han tenido una educación, no han tenido una familia. Es que, es que una familia es importante. Corvate. En la familia esta gitana que sale en las películas de Lola Flores, de antes de la guerra o de poco después, la familia te criaba. Bueno o malo, salías dentro de un... Ahora no hay. Es que ya no hay, las familias no son así. Ya no hay familias de tres generaciones o de cuatro. Claro. Ahora, o te educa tu madre y tu padre, o alguien muy cercano, o no te educa a nadie. Y si te educa a la calle, pues sales Chabelita y el hermano. O sea, sales nada. La hija mayor de Rafael, de hecho, hasta hace poco que se ha acogido este denso. Alejandra es una maravilla. Por motivos laborales de su marido, trabajaban en Museo Tissen como restauradora. Es una de las... Claro, si han hecho una carrera y se puede ganar la vida al margen de lo que pase. Están trabajando en directo. Pues claro, lo tiene que ser. Han aprovechado las oportunidades que han tenido. Y Manuel está con su padre. Pero además, gente encantadora que nunca la habrás visto presumir de yo soy el hijo de, ni vender nada, 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 nada. Jamás. Jamás. No hacer alguna vez hablar de su madre o de su padre. Nada, jamás. Y que posan y posan. Y no se quejan como hacen estos otros. Y saludan y amablemente te dan la mano. Sí, ya lo creo. Y se van a lo suyo. Los tres de Rafael son cariñosísimos. Nunca dirás qué acoso más tremendo. Jamás. Los tres maravillosos. Jamás. Es verdad. El mediano creo que celebra su décimo aniversario con la hija de Bono también. Bueno, qué niños, qué niños, de verdad. Bueno. En Rafael y Natel le tienen unos nietos guapísimos. ¿Puedo contar una cosa de emprendimiento? Una cosa súper rápida. Estuve el fin de semana pasado en Marqués de Riscal, ¿no? Que celebraban los diez años del edificio tan imponente de Frangeri. Y qué genial porque la familia Aznar fue la que tuvo la idea. ¿Y sabes por qué? Porque son de Bilbao. En Bilbao se dieron cuenta, sí, los Aznar, pero no de Aznar del presidente, de los astilleros. No, no, perdona. Es que el Aznar abuelo era tan de Bilbao que firmaba en un periódico vasco como Immanuel. Ya, bueno, pues estos son de los astilleros, de los listos, de los empresarios. No, no, si los Aznar de Aznar tampoco son tontos. Bueno, pues estos, como son de Bilbao, se dieron cuenta que el Guggenheim de Frangeri puso a Bilbao en el universo. Y entonces dijeron, oye, que la gente joven cada vez está bebiendo más cerveza, más refrescos y tal, hay que hacer algo para empujar al vino, ¿no? Porque España tiene cinco mil bodegas, que es una pasada. Somos el mayor viñedo del mundo, pero el que menos produce. Bueno, entonces se dieron cuenta de eso y fueron a por Frangeri. Frangeri es como una estrella de la mediática. Les concedieron 20 minutos. Se lo prepararon bien, se convirtió en dos horas. Vino románico por la Rioja, enamorado Frangeri, se puso ya a dibujar en una servilleta lo que iba a ser el bosquejo ondulado, ese masijo de hierros que está en la Rioja, a la Besa. Un éxito, 80 millones de euros, les costó eso. En 10 años lo han amortizado. ¿Y algún ilustre bebe allí? Sí, el sábado en La Razón, en el GTS Isabel. Una pasada de reportaje que me marco. Ah, eso ves, eso ya me gusta más. Y otro de Tita. ¿Un ilustre o un emérito? Bueno, es un emérito. Y luego de Tita Thyssen también. Ahí hay un conflicto. Sí, está por ver ahí. Pero es que Tita es un conflicto. Hasta el 30 de enero no se resuelverá. ¿Tú te acuerdas, Carmen, de aquella canción que cantaba Donna Heightower? Cuando fue la novia de Dani Daniel, que por ejemplo ha vuelto a cantar. Que tenía una canción que era, este mundo es un conflicto. Sí. Bueno, pues eso. Ella, qué gran razón. Bueno, qué gran razón. Pues Tita, Tita nació conflicto. Sí, es que Tita se tiene que dar cuenta que ella es un conflicto. Hay que pagar impuestos. Es que es así. Bueno, vamos a ver. Perdón. No, yo quería deciros una cosa. Cuando estabais anunciando los temas y habéis hablado de Irina Saik, yo el otro día cuando estuve con ella, todo el rato con el bolso puesto y lo he escrito en Libertad Digital y con el bolso puesto en la tripa y no quiso decir absolutamente nada. Pero vamos, y el vestido que llevaba... El primero que lo contó era Charles que dice, mira lo holgado que es el vestido que cae a plomo para que no se vea la atención. Sí, hombre, claro. Y gracias. Que aquí no somos tontos. Bueno, tenemos que ir al corte inglés porque Elia llega al puente, llega la Navidad. Y hay que decorar la casa. Que no se nos lleve el aire, claro, y menos el río. A los niños les gustan los vídeos. Bueno, y a los que no son tan niños, que algunos pedirán la PS4. Bueno, pues sin sentimentalismos, la vieja que la lleven al corte inglés se van a llevar la nueva y además... Mucho mejor, porque luego vas encontrando cosas. Efectivamente, pues si hacemos una rebaja fantástica, 259,90 es el precio y te puedes hacer con ella simplemente con eso, con llevar la antigua y te llevas la nueva. Bueno, tú estás guapísima, Elia, pero has de saber que viene ahora Teresa de la Cierva con una técnica nueva para mejorar los ojos, que es donde más se nota el envejecimiento. Pues sí, levanta los párpados. Ah, te levanta los párpados. Los ojos es todo el ámbito ocular, la órbita y sus alrededores, sin quirófano. Yo necesito eso. Pues qué bien. Sin quirófano. Eso es estupendo. Esto es fantástico, dice plasma, frecuencia y técnica, lift, five points. Eso hace nuestro amigo el doctor Ángel, de Menorca. Bueno, bueno, bueno. Y Maribel Llevenes. Bueno, tenemos a... Que le viene el doctor Licitra, pero Menorca también lo hace. Viene el doctor Licitra, que es de la clínica Medesthetic, y que nos va a explicar esta técnica. No digo que sea exclusiva, pero es importante que lo hace también. Bueno... Y música, hablaremos de música. De anuncios relacionados con la música, muchos de ellos navideños, y después vamos a hablar de jamón. El almendro, las muñecas de famosas, pequeñines, el colacao, el nocilla. Lo vamos a pasar muy bien, muy bien. Y luego la fiesta. Qué divertido. Y luego, vamos a tu jamón directo. Porque, bueno, España ha producido muchas cosas. Ha creado grandes, una civilización y tal. Ahora, el único producto internacionalmente indiscutible es el jamón. No hay ningún extranjero y pocos nacionales que ante el jamón no se rindan. Lo dijo Tomás Terry, que todas las celebridades están unidas por el jamón. Todas se llevan un jamón de España. Fíjate que en Teruel no esperaron a Tomás Terry. Es más, llamándose Terry, debería esperar a llamarse López para decirlo. Está equivocado. ¿Seréis los de Teruel más que los de Bimbau? Hombre, los de Teruel, desde luego, más que los ingleses. Teruel o Osmo, sí que somos. Don Federico, Tomás Terry es una persona encantadora. Lo sé, lo sé, pero es que me provoca la encantadora. Es adorable. Me saca de quicio, me saca de mí. Además de guapo. No soy yo cuando está ella. Soy el hombre lobo. ¿Cómo está el jamón de Teruel de bueno? Ahí doy fe. Eso es la tripa de Irina. ¿Dónde la has comido tú? Pues sí, un poco de tripita tiene. Pero vamos. Pero donde se ve es en otra parte. Pero vamos, sí, sí. En general, el conjunto... Bueno, pero está en edad de tener hijos. Tiene que tener, que tener. Fundamental. Pero vamos. Y ella es muy rusa. Ella está muy bien. Me parece muy bien, muy bien. Vamos a ver la de Jaca. Si llena el hueco que dejó Irina en casa de Ronald. Es guapa la de Jaca, ¿eh? La de Jaca es estupenda. Pero tiene novia, Ronaldo, ¿no? Pero la guapa es el de Jaca. 21 añitos. Pero la guapa es él. Vamos a las novedades. Bueno. Ronaldo, eh. No. 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 No.